bienvenidos a mi canal de youtube en el vídeo del día de hoy voy a enseñar cómo agregar descripciones a las listas de reproducción que usted tiene en su canal de youtube bienvenidos la descripción a la cual me refiero es a esta que aparece aquí antes de los vídeos que componen su lista de reproducción cada lista tiene su nombre su descripción y el contenido nombre descripción contenido y acá sigue igual qué hacer para agregar este texto bien vamos a ir a youtube estudio en la parte de contenido aquí están todas las listas la lista con la que voy a trabajar para darles el ejemplo de cómo se hace es esta que se llama curso de ofimática aplicada damos clic y nos va a llevar a esta pantalla en este campo usted puede agregar su descripción sin embargo le recomiendo hacer uso de una herramienta mucho mejor que la vamos a encontrar aquí donde dice vídeos seleccionamos editar en youtube damos clic en el lapicito y aquí en este espacio vamos a escribir la descripción seleccionamos guardar luego de que guarde aquí en la página principal va a dar clic donde dice actualizar y aparecerá la descripción que usted acaba de colocar como ustedes se pueden dar cuenta al momento en que ustedes escribieron su descripción van a encontrar que en este campo se pueden escribir hasta 5000 caracteres sin embargo la descripción mía sólo ocupa 182 caracteres esto tiene una razón de marketing digital que usted debe aplicar estos caracteres deben ser palabras clave el campo en el cual se muestra aquí en la página principal la descripción que usted agrega es muy corto si hubiera colocado 300 400 500 caracteres van a quedar ocultos por esa razón se ha medido en el mensaje que va a dar para que ese mensaje se muestre completo en este campo siempre usted en esta descripción debe agregar al final un llamado a la acción cuál es el llamado a la acción que yo hago aquí mira este curso ahora en otras palabras no se quede con el nombre del curso tampoco con la descripción ni con los títulos de los vídeos que hacen parte de la lista de reproducción sino que mira el curso ahora o sea dele play al primer vídeo y continúe con el segundo ese es el llamado a la acción y aquí coloco una manito que señala a una persona que va corriendo a darle play aquí a la lista de reproducción bien entonces esa es la manera como podemos nosotros colocar descripciones a nuestra lista de reproducción que hemos creado en youtube espero que con esta estrategia que se aplica a la lista de reproducción ustedes tengan muchas más visualizaciones de los vídeos de su canal de youtube y a través de las palabras clave que usted agrega en la descripción de estas listas pueda tener un mayor número de suscriptores gracias a las nuevas visualizaciones esto es todo por hoy y nos vemos pronto